Vamos a crear un índice de contenido en InDesign. Vamos a hacerlo más sencillo. Aquí es donde colocaremos el índice. He cogido dos páginas pero se puede coger una a la que se necesite. Lo primero y lo más importante es que vamos a crear los estilos de párrafo. Primero creamos uno para el capítulo, como queramos ponerle, las letras, colores, lo que quieras, y otro para el subcapítulo. Puedes crear varios subcapítulos, tres, cuatro, seis, siete, mil, los que necesites. Veis aquí le vamos a poner tres, simplemente como un ejemplo. Pero bueno, simplemente para que se vea. Ahora vamos aquí, copiamos esto para poderlo copiar y pegar en todos los demás capítulos. Capítulo B, por ejemplo, aquí le cambiamos el nombre, veis, capítulo B. Esto simplemente es como un ejemplo para que se vea claramente cómo se debe hacer, nada más. Imagino que hay más maneras de hacerlo. Bueno, esta es la manera que yo aprendí a hacerlo en todos los documentos que he hecho, los he hecho así. Bueno, vamos a crear el capítulo. Vale, vamos a copiar esto para tenerlo ya y no tener que perder más tiempo. Así lo hacemos rápido. Pegamos en el mismo lugar y ahora le vamos a poner el estilo que queremos que tenga el índice. Ahora pensar que esto ya no, esto no lo vamos a necesitar. Ver, los puntos no son necesarios, los pondremos luego en el estilo de párrafo, que es como se tiene que hacer. Veis, le damos un espacio, pum pum, ya los tenemos. Vale, ahora lo vamos a crear. Creamos una carpeta primero y le ponemos índice. Esto simplemente es por orden. Nada más, si no lo quieres hacer no lo hagas, pero por orden queda bien porque así luego encuentras las cosas. Al título le ponemos un nombre indicativo, el que tú quieras. Yo suelo siempre estructurar las cosas muy bien para luego no tener que estar buscando. Es lo peor que te puede pasar, perder tiempo en tonterías. Y al subcapítulo pues igual le ponemos índice y subcapítulo. Que es la manera más fácil de identificarlo. Al subcapítulo le vamos a dar los puntitos. Fijaros aquí en tabulaciones. Aquí tenemos varias opciones. Tenemos que escoger la del final. Cogemos esa del final. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Entonces colocamos donde queremos que llegue el tabulador con los puntitos. Ahí está el puntito. Y le damos. Ahí lo tienes. Pues ya lo tienes. Pones en la medida. 180 está bien. Casi al final de todo y el número que vaya después. Y ahí lo que queremos es el carácter. Puedes poner X. Puedes poner yo que sé lo que se te ocurra. Lo normal es puntos. Una vez tienes estas dos cosas ya creadas. Los estilos de párrafo ya los tienes. Pues esto ya lo puedo borrar. No te sirve para nada. Ahora vamos a la maquetación y tabla de contenidos. Aquí vamos a agregar la tabla. Aquí es el título que le pondrá. Tú puedes poner el que quieras o no poner ninguno. Luego lo podrás borrar si quieres. Y ahí el estilo de párrafo que quieres que tenga el título del índice. Yo he puesto este que es el que viene por defecto. Vale. Ahora vamos a poner los... ¿Cómo queremos el índice? Lo primero que tenemos que buscar son los capítulos. Capítulos. Le damos aquí. Ahora vamos a poner más opciones para verlo todo. Le ponemos el estilo de que queremos que índice capítulo. Y en este caso le quito el número. No me interesa tenerlo. Ya está. Vamos. Vemos que están los creadores marcadores. Vale. Perfecto. Pues ya está. Este ya lo tendríamos. Ahora vamos al subtítulo. Ponemos subtítulo. Lo añadimos. A este le vamos a dar el estilo de párrafo. Índice subtítulo. Ahí lo tenemos. Es. Ahí después de la entrada. Ahí vendrán los puntitos. Y aquí le podemos dar estilos a los puntos y al número. Cosa que en mi caso no lo voy a hacer. Todo demás por defecto. Está perfecto. Vale. Le damos OK. Vale. Ahora ya nos lo copiará. Veis que está ahí pegado y lo pegamos en la página. Y en principio sí sería. El estilo. Ahora simplemente modificando los estilos de párrafo pues ya lo tendrías. Podrías poner los colores, las separaciones, las tabulaciones, todo lo que quisiera. Lo podías modificar directamente el estilo de párrafo. No hace falta hacer nada más. Simplemente que luego tendrías que ir a marquetación y decirle que actualizará los cambios. Nada más.